Bueno, vamos a contactar con una compatriota residente en México, Tocaya, Natalia Benítez. Natalia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Natalia, gracias por atendernos. Queremos robarte unos minutitos. Bueno, saber un poco qué fue lo que pasó, cómo vivieron ustedes, y también si tenés contacto o reportes de algún paraguayo que está en una situación difícil. ¿Qué nos podés comentar, Natalia, de lo que vivieron ustedes con este sismo? Este sismo fue más fuerte que el 7 pasado, que tuvimos el 7 de septiembre hubo un terremoto en la noche. Se decía que era de 8.1 el terremoto que hubo, pero no se sintió como este. Ahora se cayeron varios edificios, de hecho casi se colapsaron varios, y las casas también se colapsaron, la gente está desesperada. De hecho, yo vengo en el tráfico, no he podido llegar a ver a mi bebé, pero ellos están bien, pero también mi casa quedó destrozada. ¡Qué bárbaro! ¿Dónde te agarra a vos cuando se produce este sismo? ¿Vos dónde te encontrabas? Me encontraba en una plaza, en un centro comercial, y se hizo como papel el piso. Estaba justamente yo por pagar mi teléfono, y en ese momento empezó a temblar muy fuerte, la gente entró en pánico, se empezaron a romper los vidrios, bueno, muy feo, muy feo, la gente entró en pánico, empezó a correr, no fue horrible, fue muy feo, y a pesar de que dicen que fue de 7.1, nosotros todos los ciudadanos sabemos que no fue así. ¿Creen que fue más fuerte? Sí, creemos que fue como de 8.9, 9.1, porque se sintió horrible, y para que se caigan tantos edificios es por algo. ¿Cuál es la información que ustedes están recibiendo? Porque, por un lado, han sido preparados de alguna manera, sabiendo que México está en una situación geográfica muy particular, ¿han sido ustedes preparados, informados o entrenados de cómo uno debe proceder durante un terremoto y después de un terremoto, Natalia? Sí, claro, nosotros cada determinado tiempo como ciudadanos tenemos un simulacro, de hecho, suenan las alarmas sísmicas y hacemos el, bueno, como si fuera un sismo, hacemos siempre lo mismo, bajamos los edificios, nos ponemos en las zonas de seguridad, bueno, siempre es lo mismo, pero ahora fue algo, fue muy rápido, no sonó, de hecho, en la zona donde yo estaba, en el centro comercial, no sonó la alarma sísmica, nos agarró de sorpresa, y pues tratamos de hacer lo que siempre hacemos, de ponernos en la zona de seguridad y todo eso, pero ya estaba el temblor, entonces lo que teníamos que hacer era salir corriendo, porque sí parecía como si se fuera a derrumbar también en donde estábamos. ¿Hace cuánto que vivís en México, Natalia? 15 años. 15 años, ¿y sos de Asunción o de qué ciudad? De Asunción. Mira vos, y tenés una bebé que todavía no pudiste ir a ver. Tengo dos hijos, tengo una hija que en este momento está en Toluca, está más lejos, gracias a Dios está bien. Los teléfonos, es la primera llamada que puedo recibir, la de ustedes. Aquí realmente no hemos podido comunicarnos con casi nadie, y bueno, mi bebé está bien porque, gracias a Dios, está con mis suegros y ellos viven en un edificio muy alto que están en el doceavo piso, pero es un edificio hidráulico, entonces es para sismo. Está preparado para moverse, digamos, como para acompañar los movimientos o contrarrestar esos movimientos. Sí, así es. Correcto. Natalia, sí, discúlpame, datos de compatriotas que conozcas, paraguayos, ¿están todo bien? ¿Tenés algún dato sobre eso? No, no tengo datos ahora de nadie de aquí, porque no hay forma de comunicarnos. Los teléfonos están saturados, internet no funciona bien, está muy mal todo. Y además hay muchos cortes de luz, hay escapes de gas también, ¿no, Natalia? Sí, de hecho, sí hubieron explosiones por causa del gas, sí. Bueno, supongo que al no tener teléfono, contactar incluso con el consulado, con otras personas realmente es muy complicado. ¿Qué es lo que tienen ustedes para estar informados? ¿Medios de comunicación? ¿Cómo se mantienen informados? Radio. Estamos escuchando radio. A través de la radio, con comunicaciones de las mismas autoridades también. Sí, exactamente. De hecho, hace ratito, el gobierno de la Ciudad de México, bueno, hay altavoces en toda la ciudad. Mira. Por medio del altavoz, empezaron a decir que nos tranquilizáramos, que tratáramos de guardar la calma. Bueno, y el gobierno empezó a decirnos que empezáramos a dejar pasar a los carros, porque también los autos, pues, bueno, como hubieron derrumbes y todo, hay mucho tráfico, la gente está muy desesperada por llegar a su casa, las ambulancias están llenas, cada tres minutos van pasando ambulancias como locos, pero no pueden pasar al 100%. Entonces, sí, está muy difícil en este momento. ¿Tenés familia en Asunción, Natalia? Sí, toda mi familia. Está mi papá, mis hermanos, mis primos. Bueno, sí, sí están ahí y en otra parte están en Argentina. Pero gracias a Dios, en un momento agarró la red y nada más mandé por Facebook, puse amigos, familia en Paraguay, Argentina, estamos bien. Y ya. Entonces, ya mi prima me comentó que me iban a marcar y dije, sí, bien. Qué bueno. Bueno, al menos pudiste comunicar y dejarlos tranquilos porque, bueno, ya bien vos lo decías, las comunicaciones están muy complicadas. Apenas pudimos conversar contigo e ingresó esta llamada, pero lo importante también es que tu familia y que tus amigos sepan que estás a salvo, que tus hijos están bien también y que, bueno, los daños material allá irán. Pero lo más importante acá es no perder la vida y ya estamos por los 47 fallecidos en México, una cifra muy alta y tenemos miedo que siga incrementándose. Pero el gusto de hablar contigo, Natalia. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por comunicarse y, bueno, Dios los bendiga. Muchas gracias.